Cojo tu mano mientras ando Y sin embargo no me muevo Vuelvo a respirar de nuevo Cuando mi castigo calmo Y es mirarte mi castigo Amarte con mi alma es mi castigo Y hasta la tinta de mi pluma Queda corta al cantar los versos ¿Cómo cambió mi voz El despertar hoy junto a ti? Más yo lo sé Mañana volverás a irte de nuevo Lejos Tan sincera mi palabra Tan amarga la distancia Más no hay distancia Más no hay distancia en el alma Cuando al recibir esta carta Una sonrisa Una sonrisa preludia Que es reciproco el pesar Más yo lo sé Mañana volverás a irte de nuevo Lejos Lejos Queda más mi único deseo Deseo ¿Cómo cambió mi voz ¿Cómo cambió mi voz Al despertar hoy junto a ti? Más yo lo sé Mañana volverás a irte de nuevo Lejos Cómo cambió mi voz al despertar hoy junto a ti Más yo lo sé, mañana volverás a irte de nuevo Lejos Más yo, mañana volverás a irte de nuevo